Implorando tu cariño Yo soñé que acariciaba sus suaves manos, su lindo taller Esas cosas me enguallaban, vivo pensando y tú bien lo sabes Cantaré de tarde en tarde para consolar mi alma Cantaré de tarde en tarde para consolar mi alma Cantaré de tarde en tarde para consolar mi alma Cuando el corazón palpita, si no suspira, delira el alma Pide lo que necesita, se desespera y pierde la calma Responsable tú, mi amada, si no llora el pecho grita Responsable tú, mi amada, si no llora el pecho grita Escucha si quiero un verso, que te lo canto con gran dolor Que la desesperación me tiene loco de sentimiento Que a mí tanto sufrimiento, me destroza el corazón Que a mí tanto sufrimiento, me destroza el corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!